...televisión digital a esta hora converso con el licenciado Luis Napoleón Aráez, expresidente del COEP, reconocido empresario en la Costa Norte. El licenciado Luis Napoleón Aráez, en las últimas horas, la embajada de los Estados Unidos ha emitido un comunicado subiendo de dos a tres el riesgo de inseguridad en países de América Latina o de Centroamérica, entre ellos pone a Honduras. Pues, prohibición prácticamente visitar a estas ciudades como San Pedro Sula. ¿Cuál es su opinión como empresario de San Pedro Sula? Bueno, sí hemos visto ese comunicado que ha salido en los medios, en diferentes medios, hablados, escritos. Preocupante, pero también tenemos que ponerle atención. No solo es Honduras, es la región. En realidad en la región solo dos países, si no me equivoco, es Guatemala, perdón, Costa Rica y Panamá, que están con calificación dos o con riesgo dos. Luego, todos los países de la región estamos en riesgo tres. Y eso es preocupante porque no es una prohibición de viaje, pero sí está subiendo la categoría de alerta, donde alertan a sus ciudadanos que van a visitar estos países para que tengan mucho cuidado, ¿verdad?, por los índices de criminalidad y violencia. Esto, licenciado Luis Napoleón, debe preocupar a las autoridades muestras, a quienes manejan, quienes rectoran la política de seguridad, en mejorar la situación en ese aspecto. A todos nos debe preocupar, a los ciudadanos y también a nuestros gobernantes, por supuesto, para que no bajen la presión sobre el tema de seguridad. Es importante, yo creo que se han hecho avances en temas de seguridad en el periodo pasado o en los periodos pasados, y tenemos que continuar trabajando. Ese es un trabajo permanente, 24-7, y durante cualquier periodo de gobierno tenemos que estar enfocados en mantener el tema de seguridad y continuar mejorando, porque no estamos en paz, nunca estuvimos en una paz total, pero sí sentimos que hubo avances, y esos avances no hay que descuidarlos. Pese a lo que se está viviendo en este momento, la cantidad de hechos violentos en 6-7 meses del nuevo gobierno, las masacres y todo esto, ¿aún se debe mejorar todavía? Porque esto preocupa, como usted dice, a todos los hondureños y al sector privado también con lo que genera la economía del país. Es un factor determinante. Hay dos temas que determinan la atracción de inversión y la generación de empleo. La seguridad ciudadana y la seguridad jurídica. Los dos factores tienen que estar trabajándose a la par, mejorando cada día, porque recordemos que no solamente es Honduras. Tenemos un entorno global, mundial, donde estamos compitiendo, y el país que brinde mejor seguridad jurídica y mejor seguridad ciudadana es el que va a traer las inversiones. ¿No tenemos condiciones en el momento nosotros? Tenemos que mejorarlas, tenemos que mejorarlas. No somos un paraíso en los dos temas, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en las dos seguridades, tanto la jurídica como la seguridad ciudadana. Concluyo con usted, porque en este momento va saliendo. Pese a eso, ¿van mejorando los índices económicos en el país? El crecimiento económico se ha dado, lo hemos visto declarado por las mismas autoridades, donde han tenido mejores ingresos que el año pasado, pero tenemos un trabajo arduo por delante, porque tenemos una crisis mundial. Recordemos que venimos saliendo de una pandemia, entonces el crecer un 3% de donde veníamos es relativamente fácil. Tenemos que crecer a cifras mucho mayores, 6, 7% anual, para poder satisfacer las necesidades que tiene el país. Bueno, muchas gracias. Don Luis Napoleón Laraz, conocido empresario de San Pedro.